La última vez que intenté hacer slime fue un total fracaso Y me dijeron que tenía que cambiar algunos procedimientos de la preparación Así que este es el día 2 tratando de hacer slime Me acuerdo que en el intento pasado recibí mucho hate porque no disolví el bórax en el agua Pero pues estoy siguiendo las recetas que ustedes me mandan Así que comencé colocando resistol blanco, crema de afeitar, unas gotitas de colorante Y esta vez sí disolví el bórax en agua caliente Mezclé súper bien el bórax con agua y se lo coloqué a la mezcla de resistol Al principio sí estaba quedando, sí tenía la consistencia de slime Pero conforme pasaba el tiempo se me iban apagando las esperanzas Yo creo que esto fue relativamente un fail así que esperemos al día 3 Amigos Ivana Cobo me estuvo insistiendo durante semanas para que hiciera árabe flit Y pues el día de cumplir su reto ha llegado Así que veamos cómo sale esto Bueno pues comencé haciendo combinaciones con flit Primero vuelta de carro, luego con una mano, luego con un poco más de impulso Y luego árabe, no sé por qué pero me empezó a salir horrible Sentía que no tenía el suficiente impulso y que iba a morir pronto Pero pues ya qué, me aventé a hacerlo y sí resultó Y la verdad es que me emocioné muchísimo, estoy súper feliz Yo creo que no domino el mundo porque no quiero ¡Ah, se crean! ¡No morí!